La Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social inicia un operativo para detectar a niños en situación de trabajo forzado y es que se calcula que hay cerca de 6.000 menores en esas condiciones, además de 600 explotados sexualmente en la entidad. Rogelio Márquez Valdivia, delegado en Quintana Roo, señala que al ser un estado de inmigrantes hay muchos menores de otros estados que son obligados a trabajar de manera ilegal. La mayoría viene de Chiapas y Tabasco. Aclara que la ley permite que menores trabajen, siempre que tengan el permiso o consentimiento de los tutores, lo que se debe documentar físicamente para demostrar que no son obligados por estos, además de que deben estudiar. Sin embargo, acepta que en Quintana Roo son pocos los que cumplen con esa disposición y que la mayoría de niños y niñas son ocupados en actividades como la venta de dulces y artesanías, para bolear zapatos y en la venta de periódicos. Márquez Valdivia señala que se trata de tareas un tanto difíciles de sancionar por su naturaleza. No obstante, explica que hay convenios de colaboración con distintas instancias para apoyar a menores a los que se detecte que se violentan sus derechos. El delegado federal de Trabajo advierte que se aplicarán sanciones a padres o tutores que obliguen a trabajar a menores de edad y que se harán acuerdos con el DIF para atender a los que padezcan alguna situación de agresión. Sin embargo, más grave aún es la situación de aproximadamente 600 menores que sufren explotación sexual, fenómeno que prevalece en la entidad, pero que de acuerdo con las estadísticas, Cancún es el caso más significativo. Al respecto, Rogelio Márquez afirma que se harán las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República, porque no se trata de casos aislados, sino de actividades ligadas al crimen organizado. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.